Vamos a empezar la salsa para nuestro pollo agridulce. Un vaso de agua de unos 200 ml. Vaso de agua. Vaso, me refiero a tamaño agua. Unas tres cucharadas de salsa soja. Como podéis ver, no mido las cosas, pero es que es más o menos. Dos cucharadas de vinagre. Dos cucharaditas de azúcar moreno. Como podéis ver, lo estoy haciendo con el fuego apagado. Dos cucharaditas de azúcar moreno, en mi caso es un sobre, pero bueno. Y como cuatro cucharadas de ketchup. Una, dos, tres y cuatro. Lo ponemos a fuego mínimo y removemos. Que se nos integre todo muy, muy bien integrado. Cuando notéis, al hacer así, que el azúcar ya no está, porque se notan esos granitos que va rozando la espumadera contra el azúcar. Cuando ya no notéis que el azúcar no está, al fuego mínimo y yo lo voy a pasar a un fuego de atrás, que es más pequeño todavía, porque aquí vamos a empezar el pollo. Necesitamos que la salsa se nos haga lentamente, que se nos vaya espesando lentamente. He troceado solo una pechuga de pollo. He comprado el pollo entero, de que se acaba una pechuga, porque veo que es bastante carne, porque va con más cosas, y va con el arroz sinón frito. Entonces, me parece más que suficiente esta. Ahora vamos a hacer la masita, el rebozado, para el pollo. Para la masa vamos a usar un huevo, solo son huevos porque es poco, porque el pollo que tengo ahí. Lo batimos. Una cucharada de salsa soja. Una cucharada de vinagre o de limón, zumo de limón. Un poco de pimienta, sal no, porque ya habíamos echado la sal líquida. Lo mezclamos un poquito. Una cucharada, y aquí se utiliza una cuchara, de maicena. Maicena o amigandar de maíz. Si vemos que se nos queda demasiado líquido, pues echamos un poco más de maicena. Realmente son dos cucharadas lo que necesitan. Pero yo prefiero poner primero una, dejarlo reposar un momentito, mientras corto verduras y preparo las cosas. Y si ve en el último momento que le falta espesor, que está claro que le falta espesor, le ponemos un poco más de maicena. Aparto esto y me pongo con las verduritas. Mientras tanto sigo teniendo al fuego la salsa, que la necesitaremos en el último momento. De vez en cuando hay que removerla, que no se os queme, porque el azúcar tende a pegarse, aunque está con bastante, bastante. Vamos a poner abundante aceite, sin pasarnos tampoco, porque al precio que está, para hacer la masa para el polio, al final he tenido que añadirle otra buena señora cucharada, porque si no, no iba bien. Pues fuego fuerte y a rebosar. Pues así, las vamos a ir rebosando todas. Bueno, todas. Todos los trozos. Que os digo, es solo una pechuga. Las voy a rebozar por lo que veo de tres veces y en cuanto las tenga rebozadas, nos veremos de nuevo. Ya voy a retirar la última fritala de pollo. Y voy a quitar un poquito de aceite aquí, veo mucho. Ya tenemos quitado. Y en este mismo aceite vamos a poner pimiento verde, pimiento rojo y pimiento amarillo. Los trozos que nos han sobrado antes. Los trozos. Y han comprado para esto, obviamente. un menillo y nos tiene que quedar al dente. Pero no ahora. Vamos a ir añadiendo más cosas y todo nos tiene que quedar al dente. Obviamente, los pimientos es lo que más da. 5 minutos escasos para que se nos haga un poco de pimiento y añadimos cosas. Han pasado unos 5 minutitos. Sigue estando duro el pimiento, pero así lo creemos. Y aquí tengo unos champiñones de lata, dos hígado las o tres que he cortado en trozos. Tiras, más bien. Y dos cebollitas tiernas. Jengibre. Si lo tenéis natural, natural. Y si lo usáis muy poco, muy poco, pues no os compensa. Entonces, en polvo, ya le vale. Un poco de ajo en polvo. Un poco de pimienta. Sigo sin ponerle sal, o sea, sin poner sal a nada. Porque, ya os digo, la salsa esta es muy, muy salada. Y antes de que no podamos comerlo de salado, siempre en algún momento podemos añadir un poquitín de sal. Dos minutos escasos y seguimos. Pues ya he incorporado el pollo a nuestras verduritas. Y le damos un par de meneitos un minuto escaso. Se nos junten los sabores. Aquí, como podéis ver, tengo el arroz chino frito o al estilo chino para guarnición. Y allí tengo la salsita para el pollo. Incorporo la salsita al pollo. Podríamos haber reservado una poquita para un bol o un salgado, una tazón. Pero la verdad es que es para casa. Ya lo tenemos. Lo tapamos. Y dos minutos. Nos vemos en dos minutos. Que son segundos. Pues aquí tenemos dos platos que son uno. El pollo agridulce y el arroz chino frito.